Hoy os vamos a hablar del Musuke Runa, de Ecuador. Un equipo muy curioso y particular, que este año, en 2019, fue uno de los debutantes de la actual Copa Sudamericana. El Musuke Runa Sporting Club, tiene su sede en la ciudad ecuatoriana de Ambato. Lo particular del Musuke Runa, que encabeza un extraordinario proyecto, cuyo objetivo es incluir sobre todo a jugadores de origen indígena, a un equipo de fútbol. Esta iniciativa ha recibido muy buenos elogios, por ser un equipo inclusivo, y ser una innovadora y gran iniciativa social y deportiva. Después de quedar campeón en 2018, de la Serie B de Ecuador y lograr el ascenso, este año, en 2019, juega de nuevo en la Serie A del Ecuador. El club está afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional de Tunguraba. Sus colores tradicionales son el blanco, verde y rojo. El club juega sus partidos como local, en el Estadio Musuke Runa Cooperativa de Ahorro y Crédito. Está ubicado en la comunidad de Chaleche, perteneciente a la parroquia Juan Benigno Vela del Cantón Ambato, en la provincia de Tunguraba. El estadio tiene capacidad para 6.000 espectadores. Fue inaugurado el 17 de noviembre de 2018, con el primer partido en el estadio, cuando Musuke Runa recibió a Lorenz Sporting Club, por la fecha 42 del campeonato ecuatoriano de fútbol Serie B. El encuentro acabó con victoria del Musuke Runa por 3 a 0. Ese partido también significó el ascenso del equipo a la Liga Pro BDP 2019. Etimológicamente, el nombre del equipo, viene del idioma kichwa. Musuke significa nuevo, y Runa, significa hombre, persona o ser humano, por lo que su traducción literal es nuevo hombre. El club fue fundado el 2 de enero del 2003, y adopta su nombre, a raíz de una cooperativa de ahorro comunitaria formada por indígenas chibuleos, de la provincia de Tunguraba. Su fundador, y presidente honorario del equipo de los hombres nuevos, es el abogado Luis Alfonso Chango. Tras conseguir su segundo título en el campeonato provincial de segunda categoría de Tunguraba, participaría en el campeonato ecuatoriano de fútbol de segunda categoría 2011, quedando subcampeón de la misma. Para 2012, asegura el boleto, para participar en la Serie B de Ecuador. En 2013, llega un año histórico. Queda subcampeón de la Serie B, por detrás del Olmedo. Logrando por primera vez, el ascenso a la máxima categoría ecuador, la Serie B. Máximo goleador del Musuke Runa en esa temporada, fue Brillán Rodríguez, conoce tantos logrados. En su estreno en la Serie A, en 2014, logra un meritorio noveno puesto, en el computo general de la tabla, y asegura en 12 la permanencia. Máximo anotador del club, fue Max Barreiro, con 13 goles, que ayudaron a lograr el objetivo. En 2016, después de una mala campaña, incluyendo cambio de técnico, no puede evitar el descenso, y el cuadro cooperativista desciende a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y como comentamos al principio, en 2018 realiza una extraordinaria campaña en la Serie B, quedando campeón con 80 puntos, a 6 puntos del segundo, que fue América de Quito. Eso lleva consigo el retorno y ascenso a la Serie A, y se clasifica al repechaje por la Copa Sudamericana de 2019. En primavera de 2019, se estrena en la Copa Sudamericana, empatando a uno en campo de la Unión Española de Chile, y pierde el partido de vuelta 1 a 2, ante la cuadra chilena, logrando causar una buena impresión en su estreno internacional. En las nueve primeras jornadas, de su regreso a la primera A, el equipo ocupa un meritorio do décimo puesto con 9 puntos, en una liga con 16 equipos, y con buenas perspectivas para mantener la categoría. El sponsor principal del club, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Musuki Runa. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.